Miren hermanos, se los estoy grabando con tiempo, solamente para que no me digan Che capo, ¿por qué no me avisaste antes? Bueno, se los estoy grabando con dos días de tiempo para editarlo el día que lo voy a subir hermanos Y si gente, ya se está volviendo una tradición que los chicos de Blackview me digan Bueno capo, mira, vamos a presentar esto, vos decíselo a tu audiencia Pero no me importa si tu audiencia es buena recordando las cosas o no Vas a aparecer el día de la publicación del teléfono a decir de nuevo todo lo que hay Mentira, en realidad tengo cositas interesantes que decirles Que si, van por el Blackview A200 Pro que te hablé el otro día Pero esta vez me puse un poquito más meticuloso Porque yo vi el diseño, vi varias cosas Y me dejé llevar un poquito por su estética Y dije, bueno, che, no está mal Y descubrí un par de cosas Pero igual, ojo, banquen Es un video de publicidad que le vas a tirar mierda O sea, no puedo, claro Igual aún así no Porque tiene un precio muy bajo este teléfono A ver Digámoslo que visualmente Si querés un contexto rápido Que ahora te voy a comentar un par de cositas que tenés que saber Es un teléfono que vale unos 200, 220 dólares en oferta a partir del día que subo este video Así que es importante que le des bola a la descripción Que tiene, porque te dejo el link, obvio Que tiene, es como una visual muy premium Pero tiene algunos recortantes Si, estuve investigando un poquito más en páginas de GSM Arena y más Que va más allá de la información que la propia marca me envía Pero aún así, considerando lo que voy a comentar en este video Sigue siendo una compra muy buena, Rano Ya después de oferta, como digo siempre, ¿no? Bueno, ahí ya depende de cada cosa, oferta, demanda Pero por 220 dólares tiene muy buena pinta Así que mejor vamos a arrancar con este video Si te puedo comentar un par de cosas Muy bien, gente Primero que nada, quiero comentar Link abajo en la descripción Y segundo, sorteo A ver, sí Ahora que tengo tu atención, no hay sorteo No, mentira Sí, banquen Gente, ¿ven ese celular que está ahí atrás en el stand al lado del parlante? Bueno Ese teléfono adjunto a la tablet De la cual ahora yo estoy leyendo esta tabla de XPEX Que te voy a mencionar más tarde Voy a sortearla en mi Instagram ¿Sí? ¿Por qué sorteas algo usado? Bueno, porque no tengo plata Pero la realidad del asunto es que quiero darle algo a la comunidad Si a vos te gusta, claramente Vas a hacer que este video llegue a 100 comentarios Si llega a esos 100 comentarios Apenas termina el sorteo del Moto G13 Que también está en mi Instagram Lanzo dos sorteos más ¿Qué te parece? Buena idea ¿Mala idea? Les dejen comentarios Y spamear, hermano Bueno A ver, gente ¿Qué onda con este teléfono? Bueno A ver Blackview A200 Pro Una de las peculiaridades de este teléfono Una de las cositas que es muy peculiar Se ve medio raro, diría yo Porque Blackview, bueno Se lo se acerca un rato Blackview se hace Se ve Es la marca visible De teléfonos indestructibles Como esta cosita hermosa Chiquitita, suculenta Tiene 256 GB de almacenamiento Esto así que no me infravalor en el sorteo ¿Sí? Bueno, volviendo Es como que se la reconoce por eso Pero no, este teléfono es todo lo contrario O sea Es super premium Es una joyita divina Que para los que les gustan Los teléfonos premium Bueno Por 220 dólares Por lo menos Tenés su visual ¿Y cómo te puedo escribir El diseño de este teléfono Ahora que lo investigué Un poquito mejor, no? Bueno Es un teléfono muy parecido Al Motorola Edge De primera generación Que sí Para mi público legendario Sabrá que yo lo tuve Que es el que me robaron Sí Es que es la única forma De que lo identifiquen De ahí ser la historia Para el que no sabe Bueno Anyway A ver Es básicamente un Edge ¿Por qué? Porque su parte trasera Descubrí que se echa un polimer Pero su parte frontal Sí, obviamente es de vidrio Bueno, abrir la glass Obvio por la pantalla y demás Entonces sí como que tiene Es recortante Pero es en el único Que vamos a poner un recortante Porque después Cuando hablemos en términos display Al ser un display curvo Obligadamente tiene que ser Un display AMOLED Por lo que obviamente Es AMOLED Es de 6,67 pulgadas Es Full HD Plus Y encima tiene el lujito De por este precio Incorporarte Un display que es de 120 Hz Claro Con sus faltantes Primero hablamos por el diseño Y ahora hablamos por su sonido estéreo Pero 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 No es que por 200 dólares Nos vamos a llevar Algo así como lo que pasa Con un No sé Galaxy A14 5G Que sí Se acerca un poquito A este precio Que tiene un Creo que era un Exynos 1000 y algo La verdad Igual Ahí andando a vuelta Pero la cuestión es que es gama baja Este tiene un chip De gama media directamente Que es un Helio Geno 29 Como bien había mencionado En el video anterior Sí, ya sé hermano Blackview agarró y compró 400.000 unidades Del Geno 29 Y se la ponen todos los teléfonos Bueno Pero bueno Por lo menos nos hizo una mala compra Porque a ver El Geno 29 es un chip Que se la revanca O sea Y sigo tomando referencia a este Porque básicamente Este tiene el mismo hardware interno O sea Helio Geno 29 8 de RAM Pero bueno Este que estoy mencionando Tiene 12 Con 256 Que este también tiene 256 Y es un teléfono Que anda bien Anda perfecto Doge No es la capa por excelencia De la optimización Porque sí Tiene Doge 2.0 4.0 Perdón Con Android 13 Pero bueno A ver No hay un universo En el que este teléfono Ande mal Porque no es que estamos hablando De que este chip Necesita una optimización Wow Para andar bien No Ya le pones el sistema Así nomás Y anda bien Porque es un chip Que se la vanga Entonces Nos falta un poco de optimización La verdad es que no te vas a dar Ni cuenta con este chip Y menos con esta capacidad De almacenamiento Y de memoria RAM Que sí Si te gusta lo plus Le puedes poner plus de RAM 24 GB O sería el doble ¿Sí? Por software Y si querés Bueno Puedes ponerle una micro SD De la capacidad que tiene mi compu De un tera Cámaras Bueno Este teléfono No solamente es reconocido Por tener un diseño premium Ni un chip de gama media Con precio de gama baja Sino que también tiene cámaras De gama media Que en realidad Antes eran de gama alta Por flagship Pero bueno Ahora es gama media Tiene un HM6C Abrego el modelo del sensor No es HMX Es la versión número 6 Del sensor de 108 megapíxeles De Samsung Que no tiene estabilización No óptica Ni electrónica Bueno Electrónica No cuando se graba en 2K Que es la resolución máxima La cual puede grabar Con este chip Pero bueno No vamos a escatimar De resultado fotográfico Y sabemos que Blackview La verdad no sé Donde sacó Tanto algoritmo fotográfico Que incluso con un sensor de 16 megapíxeles Que no No es el que tiene acá El de acá es de 48 El que tengo yo El de 16 Es el que tenía en Blackview 5300 Pro Que también pasó por el canal Hacen resultados O nos dan resultados muy buenos Y bueno Con 108 Yo me imagino Que vamos a estar Sobradísimos Tenemos gran angular Tenemos macro Y frontal de 16 Cargador de 66 watts Alimentando una batería De 5050 mAh Y un precio Que como dije Es de 220 dólares Que si lo querés En pesos Digámoslo Si yo agarro El precio de 220 Y lo convierto Con el dólar blue Que es ese dólar Que vas a terminar Pagando Si vos Pagás El equipo En AliExpress ¿No? Es dólar Tarjeta Que es casi dólar blue O algo así Que básicamente Es el dólar más caro Son 150 mil pesos No sé Yo te la dejo ahí Igual sé que mi público No solo argentino Pero como mayoría A veces suelo dar este dato Y después el tema del envío A tu anas Y demás Bueno Eso ya Te la dejo A tu deber Investigar bien No son tantos Los impuestos Pero bueno Ahí te la dejo En fin gente Cualquier persona De cualquier parte del mundo Puede comprar El link que le dejo En la descripción De hecho Esas son las cosas Buenas O malas Depende como la veas De Blackview Porque Tienen un link Global Donde De cualquier parte del mundo Puedes agarrar Comprar Y te llega Listo O sea Después Si tienes que esperar 40 días Para que te llegue Es otra cosa Pero bueno La cuestión es que te llega Entonces Es como que no necesitan Tener una tienda local Porque ya lo tienen ahí Pero bueno Ya después de cada país Importación Blablabla Dime vos En tu país Desde donde Te estás viendo Y si podes importar bien Sin ningún problema Una pregunta que surgió Recién ahora No la tenía anotada en el guión En fin gente Spamen Spamen en los comentarios Comentenme en cositas No hagan spame así de letras Quiero que lleguemos De una forma sabia A 100 comentarios En este video Y yo voy a hacer El sorteo de esto Tan pronto Termine del G13 Vayan a mi Instagram Vayan a los links De la descripción Y yo me voy Antes que este video Supere los 10 minutos Igual no lo va a superar Porque tengo que cortar Un paráquipas Nos vemos